Más amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera menciona en su nombre Que mi alma está hecha a rigones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Que no sé olvidar como ella olvida Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como ella olvida Para volver a volver Como has vuelto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Deja de hablar y te callas No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Para volver a volver Como has vuelto mil veces Para decir que te vas Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Deja de hablar y te callas No digas más que te marchas No digas más que te marchas Para volver a volver Vamos a ver todo el mundo Todo el mundo Sí Dime, 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 sí Dime, 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 sí Esta noche es la cita Que me prometiste tú A las nueve yo ir a verte Será nuestro rendezvous Yo solo quiero pedirte Que me concedas tu amor Me estoy muriendo por dentro De pensar con tanto ardor De pensar con tanto ardor Sí, completamente, sí Sí, esta noche serás mía Sí, esta noche serás mía Sí, completamente, sí Sí, esta noche serás mía Sí, completamente, sí Sí, sí Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias